¿Puede aparecer? Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. No me invisibilices. Para nada, psicólogo. Por presentarla. Psicólogo. Bueno, hoy queda claro que cuando yo dejé el gobierno allá por diciembre del 2015, y digo bien 2015 porque este fue el gobierno de Alberto. Yo no tuve absolutamente nada que ver con estos cuatro años nefastos. Apenas lo elegí, le armé medio gabinete, le puse los diputados y lo condicioné cada vez que pude, pero que quede bien claro que el inútil fue él. Sí, no se olvide de las cajas YPF, pagos, todo suyo. No, yo cuando me fui el 9 de diciembre de 2015, porque recordemos... ¿De qué mes? 9 de diciembre de 2015, porque recordemos que a mí ni siquiera me dejaron hacer el traspaso de mando. Así es la más fiema crista. Vos sabés que sí, vos sabés que sí, vos sabés que sí, vos sabés que sí. Lo mismo le quieren hacer a Juan Román, que, bueno, lo mismo le quieren hacer, lo mismo que me hicieron a mí. Así que, por favor, un poco de respeto a la presidenta que dejó el salario en dólares más alto de la región. Conmigo la gente viajaba, consumía, progresaba, no había ni pindonga ni cuchuflito. Y después qué vino? Improvisación, deuda externa, decadencia. Usted dijo un país ordenado, yo me acuerdo que usted dijo cuando... Por eso, un país mucho más cómodo, y vos sabés que sí, vos sabés que sí. Por eso le digo a León, al Jabo, al papá de los hijitos de cuatro patas, como dicen los chicos, que si quiere tener un gobierno exitoso y sobre todo reelegir, como hice yo, que no se haga el buenito y se anime a hacer populismo del bueno. Es la única forma que conservas el poder en este país. Látigo y billetera, como nos enseñó él. Así que, mucha suerte Javier, y déjate hinchar las bolas con las causas, frízamelas, todas por favor. Tranquila. Y yo te voy a ayudar, eh.